Y mucha atención, sigue el calvario de nuestros compatriotas que pretenden llegar a los Estados Unidos. Hay mucha muerte en el camino, la gente por llegar, porque mira que otros lo logran, se arriesga. Hay un migrante en estado de coma y es retornado a Honduras. Se trata de Brian Suazo Sandoval, de 20 años de edad, quien se encuentra en estado de coma tras sufrir un accidente vial en Texas, Estados Unidos. Ha regresado en las últimas horas al territorio nacional y de acuerdo al relato de su madre, el joven se accidentó el pasado 2 de enero cuando regresaba a su casa luego de haber tenido una larga jornada laboral. El hondureño trabajó por más de dos años para una compañía de remodelación. Luego de suscitarse el suceso vial, permaneció en una clínica privada. Sin embargo, su costo era grande y determinaron enviarlo a Honduras. Los médicos en Estados Unidos dijeron que no había más que hacer, que lo mejor era enviarlo en estado de coma a su país.